6 y 20, vamos a cambiar el tono de la información. Las playas estuvieron concurridas por miles de bañistas por el intenso calor que se vivió ayer en la capital. Los termómetros marcaron 27 grados. Aprovecharon al máximo el día soleado, este el panorama que se observó a lo largo de las playas del sur. Incluso trailers trayendo a personas de alejados distritos. Y cómo no hacerlo si la temperatura solo el domingo alcanzó el máximo de 27 grados centígrados. El sol quemó lo bastantemente fuerte como para quedarse todo el tiempo en el mar. Sin embargo era fuera de él donde los efectos del calor se mitigaron con mayor gusto. No, mis hijos están bañándose, estoy cuidando la ropa más bien. Me tienen acá de guardián. Pero con su cervecita. Claro, o sea, descansando y aprovechando el calorcito. La cerveza bien heladita claro no faltó a lo largo de Playa Arica. Los adultos tomaban el sol. Las jovencitas se preocupaban de que el bronceado sea parejo. Los más pequeños fueron los que más se divirtieron en la arena. Y otras menos afortunadas se tuvieron que encargar de despachar el almuerzo. Pollo frito. Pollo frito, ensaladita acá. Arroz con pollo. Choclo sancochado, ¿no? ¿A la familia? Sí. ¿Alcanzará o no? Se alcanza, de sobra papa sancochado. Todo alcanza, hay chicha, tres botellas. ¿De dónde venden ustedes? De Santanita a la media de arte. ¡Saludos a la gente de la plaza de la gameta! ¡Saludos a la gente de la gameta de la Bolivia! Arroz con pollo y papa la boncadina. ¿Algo práctico? Algo práctico. ¿Te han ayudado nada más o nada? No, yo solita. ¿A quién no se levantó para preparar la muestra? Cinco a la mañana. Un plato que saca de apuros y que gusta a todos, aunque lamentablemente algunas presas terminaron entre la cerveza y la arena. Falta de higiene que preocupa. Según Dijesa, esta última semana fueron evaluadas las 265 playas a nivel nacional y 26 han sido calificadas como de alto riesgo para la salud de los bañistas. Entre ellas, San Bartolo Sur, Bucuzana, Las Ninfas, Villa, Encantada y Bujama Norte. Puerto Pizarro en Tumbes. En La Libertad, las playas Buenos Aires, Norte y Sur y Las Delicias. Playa Dorado en Ancash. Las playas Puerto Chico, Caleta Vidal, Miraflores y Chorrillos en Barranca. Agua Dulce en Chancay. Y en la zona sur del país, las toallas no aptas son Boca del Río, Palm Beach y La Glorieta. Para su tranquilidad, en la Panamericana Sur se pueden constatar la numerosa presencia de policías que evitan, entre otras cosas, que las combis y buses recojan y dejen pasajeros donde mejor les parezca. Haga sus planes desde ahora, pues se vienen días aún más soleados, según Cenami. Más de 30 grados en la costa central y sur.